Descubre la nueva forma de disfrutar sus mejores momentos. Cloud9 Hard Iced Tea. Sin gas, cero azúcar, bajo en calorías. Un té frío con 4.9 grados de alcohol. Feel the ball. Se siente bien. Hoy es un día para pensar en mí, para crear mis sueños. En UCN encontré lo que busco y empiezo a construir mi futuro. En un mundo lleno de retos, busco soluciones a los desafíos. Con UCN construyo una mejor calidad de vida y un entorno profesional. Para lograr lo que quiero ser, son horas de estudio y días sin tiempo. Seré un profesional ético y comprometido con la sociedad. UCN. Pensando en tu futuro. Universidad Central de Nicaragua. 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 de JR y el Manchester City de Joel Obando listos, los influencers van 0-3 3 atoleadas 3 nalgueadas 3 veces han perdido y han salido victoriosos los jugadores tanto de la categoría mayor como de la categoría juvenil de Real Steel Football Club ha arrancado el partido señores Marlos Rosales adelante señores inician pues los primeros 45 minutos del deporte más hermoso del mundo el deporte que no se juega con los pies, se juega simplemente con el corazón a la R y aquí aparece el primero el primero y aquí perdón con la R esta chachada se mueve, esta chachada me la dieron cambiada esta chachada se me la dieron cambiada por favor cambien el control mira lo presioné lo seguí pero nadie llegó ahí a salvarnos ahí está el primero Kevin De Bruyne 1-0 el Manchester United creo que este es el gol más rápido este debe ser el gol más rápido de todo el torneo de lo que va en este torneo pero no crea J.R pasa jugando tiene horas dedicadas a los videojuegos se está haciendo para que se confíe ya disparó ya disparó ya disparó ya disparó se le ganó se le ganó se le ganó a la libra se le ganó que no hizo un solo disparo así que si te pasa a jugar a cada rato no le de por eso el estómago que rellenito si eres solo sentado pasa jugando J.R aquí está el Manchester City jugando con Walker aquí está Kyle jugando por la parte derecha Kyle Walker ahora se da la media vuelta bien en la recuperación el equipo del Paris Saint Germain el equipo de Joel Obando está ganando un gol por cero el Manchester City que también repite en esta edición y el Paris Saint Germain que cada rato no sale y también aquí se viene el centro y aquí está los gritos del técnico desesperado ahuyando gritando a J.R nada pero no corren mirando el este para correr no hay que lo que está es un timón no hay que hacer un control para correr y aquí está llegando el Manchester City él había salido ya había salido y balón que pertenece al conjunto del Paris Saint Germain jefeado por J.R como pudo la sacó ahí del área ahora hacia la parte izquierda parece Jaquimi mandándola a cualquier parte al tiro de Kina el City fue seleccionado por Francisco Cárcamo que en definición desde el punto de penalti logró avanzar a la siguiente ronda también lo seleccionó Darwin Reyes y lo golearon el Bayern de Múnich le ganó 4 a 0 en esa oportunidad y ahora que ha sido seleccionado por Joel Obando y Joel Obando está bastante tímido ahí en sus disparos está yo no sé si le pidió ahí habló con un técnico J.R le digo por favor tratame suave tratame suave aquí viene jala la media vuelta el disparo gol no sé cómo no sabes qué cómo no sabes qué J.R no sabes qué jala si pasas todo el día jugando bueno llevo 24 con 2 bien 2 a 0 yo estoy sobreviviendo 2 a 0 está ganando el Manchester City no corre mis jugadores porque será mirá no corre mirá porque pesan como vos eso es eso es y aquí está tocando la pelota Leo se viene Messi controlando adelantaba la regala y aquí se viene jugando ya Grilich el taconazo a 3 aquí ahora se viene Haaland aquí está Erling ya estamos en 28 minutos 2 por 0 está ganando la tropa de Jovelo Bando la tropa del Manchester City aquí nuevamente el de País se va ahora el centro el cabezazo defensivo y tirado todo atrás porque tiene 22 jugadores tiene J.R. atrás solo son 11 lo que se permite solo son 11 para que no sea goleado que buena barrida ahí bárbaro ah ahí movió bien el último partido de la ronda el penúltimo partido de la ronda de octavo de final el penúltimo partido de la ronda de octavo de final para cualquier lado menos para donde yo quiero en los cuartos de final así es y aquí o bando que va a avanzar lógicamente a la siguiente ronda nadie apostó a favor de J.R. no cree en la remontada de J.R. no no y su París San Germán no no puede hasta quedarse dormido más bien que en el partido en la segunda parte de J.R. voy 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 por el equipo de el Manchester City la pierna defensiva ahora parece bueno después del rechazo de Marquinhos ahora que reventando sale JaquARA nuevamente con la pelota aquí está Leo Messi aquí está el soldadito aquí está la pulga Mbappé a nadie el pase descoordinado desbalanceado Pero los cuartos de final Se van a jugar a partir del 19 de julio Francisco Paz contra Cristian Flores 19 de julio Para el 21 de julio Francisco Cárcamo contra Osmin Salinas Y Cristian Romero contra Josman Weiss Todos duelos entre jugadores Porque los influencers Nada que ver Participaron Ah, Cárcamo Ah, bueno, Francisco Cárcamo contra Osmin Salinas El único Ahí está el disparo Gol Gol, gol, gol Agapitado totalmente Ese gol del Manchester City 3 por 0 3 por 0 Señores, finaliza la primera parte Muy bien No, no va a estar mal como Como la Muy bien, no como otro Como el Como otro Yo tenía esperanza en él ¿En quién tenías esperanza? En la Alienda Bueno, vamos a la pausa 3-0 Te están goleando Regresamos Descubre la nueva forma de disfrutar Sus mejores momentos Cloud9 Hard Ice Team Sin gas Cero azúcar Bajo en calorías Un té frío Con 4.9 grados de alcohol Feel the ball Se siente bien Break it up Break it up Break it up Break it up Go, go Hoy es un día para pensar en mí, para crear mis sueños. En UCN encontré lo que busco y empiezo a construir mi futuro. En un mundo lleno de retos, busco soluciones a los desafíos. Con UCN construyo una mejor calidad de vida y un entorno profesional. Para lograr lo que quiero ser, son horas de estudio y días sin tiempo. Seré un profesional ético y comprometido con la sociedad. UCN, pensando en tu futuro. Universidad Central de Nicaragua. No hombre, pero la primera vez que juego, le debería dar vergüenza. Un rojo, yo vivo ocupado y ando este league. Bueno, desde que... La justificación es... Mira, no corre, mira, no entiendo por qué. Ahora es el control, ahora es el control. Ahora es el control, pero no, estamos ya en el segundo tiempo. El PSG de J.R. enfrentándose al Manchester City de J.R. Y esto que le pusieron a Bando, que está debutando, que está entrando en este torneo. Que no está entre los candidatos. ¿Qué tal que le dieron? Bien, 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 bien. Echalo, vale. Saque la saca. El City con el remate de Kevin De Bruyne. La tapada de Gianluigi Donnarumma. Saca después Méndez. A tratar de rescatar la iba acá el Walker. El saque lateral de Méndez para Kylian Mbappé, que la pierde de inmediato. La tiene Ilkay Gundogan. La adelantó para Haaland. Se combinaban Haaland y Kevin De Bruyne. La controla Kylian Mbappé con velocidad. Sigue Kylian Mbappé. Será perrosera. Será. Será. Y hay que eso. ¿Qué es eso? Si era centro lo que estaba tirando. Tiro a un centro que le salió flojito y le salió tiritititititito. Me amañaron, me amañaron el control compadre. Me amañaron el control. También era muy parecido al director de Ingrid. Sí, tiene unos es que es donde sale jugando fútbol. Igualita. Mira, está de verdad. Mira. Mbappé. ¿Será que se contagia el videojuego con quien lo está manipulando? Manipulando. Si, quien lo está ejecutando. Ahí te voy, papá. Bueno, ese es el primero, dice. Cantalo. Con Neymar. Con parado aquí. Neymar. Neymar. ¿Ah? Para realizar el tiro de esquina. Ahí está. Ahí está. Ubicado, 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 ubicado. ¿Dónde? Ahí, ahí. Ahora, no. Ah, ahora aquí. Más arriba, más arriba. Ahí está, eh. ¡Ay! Hacia el olímpico Ederson. Buscando el olímpico, eh. Lo hice sudar, compadre. Lo hice sudar. De lujo. De lujo, de lujo. No supo cómo, pero él iba directo a portería. Iba para gol. Alan. Alan. ¡No! 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 ¡No supo! fifa real este año 2023 que tiene un premio 4 4 ya habían acordado uno por lo menos uno por lo menos vamos a decir ahí falle ha fallado desde que comenzó el partido méndez qué estás haciendo y aquí la recuperó el psg adelantaba neymar tiene grillis apenas y puede tenerla por escasos minutos el psg apurado mandó la pelota afuera aquí me desde el costado es para el manchester city que busca otro el remate de foden y el guardameta donnarumma el centro hacia el primer poste saca pitinha walker que la persigue la recupera la mantiene en juego de proving kevin halan está habilitado y ahora neymar ahora neymar nos sorprende me jr y messi no puede ser ah el bárbaro loco que clase fácil que te salió No, hombre, qué bárbaro. Tenía que meter uno. Es que sí, era el que tenía que poner todo el partido. Ese es el mejor gol del torneo. Anótenlo, por favor. Para todo el partido. Es bárbaro. Ya con eso ya me siento ganador. Ya puedo venir el año que viene. 4 a 1 el marcador. Ahora me mete un... Alan. Ahí está, ahí está, ahí está. Y recupera a Neymar. Metía las piernas de Bruins. ¿Qué a quién le di? Mbappé que regala la pelota. A recuperar la vaca el Walcott. Toque corto para Díaz. Y aquí está en control el conjunto del City. Alan, Alan, Alan. Y después Grealish. Buscaba Gundogan que no pudo. La tiene Kylian Mbappé. Descargándose a la izquierda con Méndez. Le quedó a De Bruins. Rebotaba en Ilkay Gundogan. Sale jugando Hakimi. Buena pelota de nuevo. Messi la pide Neymar. Ya la vio. Qué buena de Neymar. Epape. 4 a 2. Remate. Estampó bien. No voy a tener. Esa sí la hice. Esa fue jugada que la hice. Esa fue. Por fin. Ya le está agarrando. Ya ahorita. Ahorita ya faltando 10 minutos. Estoy agarrando. Es que 80 partidos de UB. Ya va a tener mejor ritmo. Grealish. No ocurre, papáre. Pelota en el área. No ocurre. Mira. Gundogan para el quinto. Jala. Oye. Y después Walter. Kyle Walker. Nunca la sacó. Nunca la sacó. Mirá. Ahí era mi oportunidad. No sé. Tenía esperanza de empatar. Yo creo que con este quinto gol se desvanece totalmente. Con el 4 a 1. Yo pensaba que empataba a JDR este partido. Cuánto? Todavía todavía. Después se despertaba. Alan. De Bruyne. Qué bien está combinando. Y Obando mostrándonos. Qué rápido para ejecutar. Que sabe ordenar. Mover su equipo. Seleccionar jugadores. Porque todo tiene que ver en estos partidos. Foden. Foden para el sexto. Se fue desviado. Y Guardiola. Que no se conforma con 4. Buscaba el quinto aquí. Foden con el centro. El cabezazo. Qué buena jugada. Esta es la mejor jugada ejecutada. En balón detenido. De todos los jugadores que he visto en este torneo. Un testarazo. Muy bien centrado a la pelota. Obando. Obando ha marcado. Sé que ya no me iba a meter más. Te lo juro. Y ahí está la situación. Ya no. Ya no. Ya no. El sexto. ¿Cuánto hizo? ¿Cuánto hizo la? La. 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 En el próximo programa. Tendremos. Ya el último partido de la ronda de los octavos de final. Que fue eso líder. Walker. De Bruyne. Cortito para Gundogan. 7 a 1 sigue la mata dando un error ahí quiere dejar su nombre inscrito en el libro de récord y no error horror horrores messi messi que ya convirtió uno en bapé neymar y bien ederson el guardameta del city se queda con el balón agregó 3 y se acabaron los tres agregados por el árbitro 7 a 1 terminó el suplicio se acabó la masacre me gané de ganar a la vienda de unas 7 al menos avanzando entonces iba a comer pichón señores este es el penúltimo partido así que muchas gracias ya vendremos otro día vamos con la entrevista vamos con las entrevistas con jr y ashley que está lista ya para hablar con uno de los tantos perdedores que hemos tenido el día de hoy adelante así estamos listos muchas gracias marlon me encuentro con jr qué pasó jr 100 honestamente honestamente me siento orgulloso porque metió un gol metió un gol estaba complicadísimo fíjate que no sé por qué yo tocaba la equipe para quitarle el balón y no podía tal vez no sé y sentía como que los jugadores eran pesados cuando quería correr pero sinceramente traté de ganar y practicaste antes de tener al torneo entonces ese gol fue un logro ese gol fue magia te lo juro y además pues cosa que él juega con mentalidad futbolística y aparte pues tenía conocimiento pero creo que si me pusiera a practicar la próxima vez puedo ser puede ser que sí que aprende esperamos en el próximo torneo jr ojalá voy a practicar ahora sí lo prometo hoy es un día para pensar en mí para crear mis sueños en un cn encontré lo que busco y empiezo a construir mi futuro en un mundo lleno de retos busco soluciones a los desafíos como cn construyo una mejor calidad de vida y un entorno profesional para lograr lo que quiero ser son horas de estudio y días sin tiempo seré un profesional ético y comprometido con la sociedad cn pensando en tu futuro universidad central de nicaragua y ¡Suscríbete al canal! Bajo en calorías Un té frío con 4.9 grados de alcohol Feel the Bob Se siente bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!